Soy el rapachín de los pocajeros Y vivo mi vida y lo vivo bueno No tengo tristeza y me desespero Y yo he bajado la moto al que quiero Voy de pica en pica, toriendo a mi perro Después de encontrar en los pocajeros Rápido y rompido, me gano el dinero Hay que tener cuidado, igual te lo puedo Voy al barriero, para ir a mi tierra A ver a mis bellaos, que es lo que más quiero Si me lo consigo, yo me desespero Me mata la tristeza, pues sale mi cuerpo Soy el rapachín de los pocajeros Y vivo mi vida y lo vivo bueno No tengo tristeza y me desespero Y llego a mi lado, la mujer que quiero Voy de pica en pica, toriendo a mis perros Después de que se encuentran en los pocajeros Rápido y rompido, me gano el dinero Hay que tener cuidado, igual te lo puedo Voy al barriero, para ir a mi tierra A ver a mis bellaos, que es lo que más quiero Si no lo confío, yo me desespero Y me mata la tristeza, pues sale mi pueblo En este piano, mi confianza, que es lo que más quiero Aquí, por lo menos, el bajoza Y voy a ir a mi tierra ¿Qué es lo que más quiero Tienes pasos de costa, pero una cosa de color No me gustaba de trato, no me olvidé de veras Y tu mamá me contó Seré como una musica, y tu cuerpo en la roncia de aire El barrio de un barrio cruzó, se dio a quedar por los aires Hace un presionado y patrón, 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 patrón De su abrigo sin parar, esto tenía que pasar Mis compañeros son muertos, ya no podrán reclamar Y yo lo siento a mí, un polvito no se canta De su abrigo sin parar, esto tenía que pasar Mis compañeros son muertos, ya no podrán reclamar Y yo lo siento, mi polvito no se canta Y yo lo siento, mi polvito no se canta Y yo lo siento, mi polvito no se canta Pero como dos veces, ya se me pasará Y yo lo siento, mi polvito no se canta Y yo lo siento, mi polvito no se canta Y yo lo siento, mi polvito no se canta Y yo lo siento, mi polvito no se canta Y cuando me interesa Yo confío el video Tanto de su tiempo Y cuando me interesa Yo te adoro Y cuando me interesa Yo te interesa Y cuando me interesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!